Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, miércoles 3 de julio del 2024. 34, 02, 32, 07, 35, 03, 02, 34, 36, 16. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete al canal!